Hola, bienvenidos al mejor canal del mundo Adriano Rex19 Suscríbete, dale like y activa la campanita para que seas uno de los primeros en ver mis videos Hola Rexauris, bienvenidos a otro video más Hoy vamos Bueno, como ven me cortaron el pelo y mi récord de pelo se me fue ya nomás me llega hasta aquí Bueno, ahora sí, vamos con el video Bueno, hoy vamos a abrir unas panditas black que traen este monito de aquí bueno, este es uno no sé cuántos son, pero este es uno me compraron, puse unas panditas de estas y no sé qué traía, y traían este monito aquí tiene un huevo parece un huevo de Rex pintado y así y son como de la prehistoria y vamos a abrir cinco envolturas a ver si nos salen más panditas bueno, más panditas de diferentes colores y diferentes trajes vamos allá miren Rexauris, esta es la envoltura se llama panditas black y este dibujito está muy bonito fíjense es de un, ahí arriba de la casa tiene un huevo de, bueno un peteranodón de, puede decir que es como un huevo de peteranodón de arriba de la casa y tengan cuidado dos sellos dos sellos cuidado con eso dos sellos no coman en exceso esto tengan cuidado bueno y con nuestras amigas tijeras nuestras amigas tijeras nos van a ayudar a cortar esto de aquí listo con que cortar poquito así están a ver si sigue aquí ahora hay que vaciarlo en este patito que tengo aquí oh, oh, oh nomás les se trae poquitas a ver oh, revisador no salió el pandita espérense déjenmelo abro para poder verlo aquí está el pandita rojo como ven tiene diferente traje tiene como un palito ahí y un tipo de collar o sabe que es eso del petito y acá tenemos lo detrás que es casi lo mismo ahora Rexauris ya tenemos dos monitos para la colección de panditas de la prehistoria sigamos con el siguiente con la siguiente abertura miren Rexauris lo que no les había dicho es que por ejemplo se pueden intercambiar los trajes miren no sé si recuerden si quieren regresen al video para que recuerden que el pandita rojo tenía este traje la naranja tenía este traje entonces miren les voy a dar una demostración miren los afas y aquí está el monito aquí está el rojo también solo cambia el color y ahora puedes ponerlos aquí cambiarlos de traje y puedes jugar con ellos también tiene una mini repisita y aquí tiene bueno aquí tiene como un diseño de pandita bueno si aquí dice aquí no sé si aquí ahorita se los mostré pero creo que no se ve aquí hay un signo bueno está lo de pandita aquí dice pandita bueno ahora sí otra vez a abrir más de esto empecemos rexauris me comí dos así que es por eso que no sé bueno y con nuestro amigo plato vamos a empezar a echar las gomitas por favor diferente no rexauris no salió el mismo que este que más bueno así ya tendremos los rojitos y eso nos puede bueno si por ejemplo podemos por ejemplo si el naranja no nos gusta pero el rojo si no nos gusta ese color entonces solo podemos tener los rojos eso estaría muy bien o puede solo tenerlos sin traje bueno empecemos con la siguiente abertura mientras este pandita no quiere salir de su casa vamos allá vamos por la tercera bolsa rexauris y miren cuantas panditas para comer que bien empecemos abrirlas recuerden con que sabrá un poquito está bien solo hacemos esto rotaron no rexauris otra pandita porque es empezar el rojo miren porque 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 es igual ahora ahora empezamos a echar las guanitas bueno vamos con la siguiente bolsa a ver ahora empecemos así ponemos las guanitas que se van a tirar y ahora empezamos por favor diferente diferente eso no me lo esperaba ya sé lo que salió típico rexauris es que son de la misma tienda entonces creo que es por eso miren otro más este sí lo voy a dejar así si dicen por qué no está el otro que estaba aquí pues es que aquí este no es aquí está miren es que yo ya tengo dos en bolsita ahora como ya llevamos tres faltando porque son cinco vamos con el siguiente bueno rexauris empecemos con la última me había equivocado es la última espero que al menos sea un naranja que ya no quede cuatro rojos más por favor naranja al menos repetido pero ya no más rojos por favor listo otro bandita diferente el verde pandas bandita verde empezaremos a abrir la bandita de aquí listo rexauris por fin por fin dije por fin bandita verde ven tiene como una llama esto es un fuego sabe que pero está chido no rexauris ya tenemos exactamente tres y son ocho rexauris miren ahora si vamos con la despedida rexauris y los tres panditas aquí ya tenemos toda la bueno no toda la colección son ocho y te llevamos tres nos faltan cinco por ejemplo aquí está primero el pandita verde que en realidad y esto es en gomita y aquí está el pandita rojo y aquí está el pandita rojo aquí está aquí está aquí lo dejamos y por último aquí está el naranja y aquí está en gomita hay que decir que en la cámara se ve un poco amarillo pero en realidad es naranja y así y por cierto iré a otras tiendas para comprar más para hacer más aberturas de panditas black a ver si completamos la colección y ojalá que en la siguiente apertura si hacemos espero que no pase la maldición del pandita rojo porque si no si nos pasa la maldición del pandita rojo nos va a salir siempre el pandita rojo y antes de irte al video recuerda suscribirte activar la campanita y estar siempre atento a los videos y también es importante darle like para apoyar este video para que me ayude para que si lo apoyas podremos hacer otra apertura de panditas black ahora sí adiós